No se preocupe. Hay un lector y ahí estoy yo para ese lector. A mí la cantidad no. Si hay un lector, yo estoy ahí. Eso que acaba de decir es tan importante porque a veces no tenemos acceso a escritores panameños que quieran compartir con grupos pequeños o grupos nuevos y a veces nos cuesta, a veces le mandamos la información. Yo comencé hace 20 años y yo iba a Excedra. Y yo decía, si hay un lector, yo converso con ese lector. Y después se preguntan cuál es la razón de mi éxito. Esa. Atender al lector, aunque sea un lector. Para mí un lector es importante. Claro. Tener ese acceso y poder conversar con el escritor, a veces es un poquito difícil. Bueno, y ahora esto de las redes hace que se facilite un poco más, ¿no? Pero era más difícil porque muchos no sabían manejar las plataformas. Yo comencé a manejar las plataformas hace 12 años en live stream. Después es Skype. Y ahora. Así que para mí yo no tuve que dar ese salto. Ya yo estaba en la tecnología. Pero eso ha hecho que entonces tenga esta cantidad de obras y que la persona... Eso, todo eso contribuye. Yo el año pasado hice 154 conversatorios, donde 4 fueron presenciales. Llegó y 150. Y ahora yo llevo como 30. Yo no le digo que no a nadie. Eso es... Ahí estoy yo. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Yo le voy a hacer primero unas preguntas que realmente a veces los lectores quizás no sienten que son las normales. Como, bueno, ¿qué le hizo que escribiera? No, yo creo... Primero quiero su nombre. Rose Marie Tapia. Tapia, así es. Así como tú lo ves, mira, yo hice hoy este fondo de Zoom para usted leerle. Porque la país de Loguera tiene continuación. Y para que no se queden en la mitad de la historia. Ahora, ¿cuántas veces le han cambiado el nombre a usted? ¿Cuántas veces le he hecho Rosa María o Rosemaría? Es que en Chistre, acuérdense de la influencia norteamericana. Yo misma digo Rosemary. Cuando yo hablo con alguien, yo digo Rosemary. Pero mi nombre es en francés. Entonces los jóvenes me dicen Rosemary, Rosemary. Digo, no se compliquen. Yo para mis amigos soy Rose. Y entonces uno de los chicos dice Rose. Dice la maestra. Y esa confianza dice el niño. Quinto grado. Estoy autorizado. Entonces está muy bien decirle Rosemary. Definitivamente es así. Es así. Es que yo la he escuchado, a veces que hemos estado en feria del libro y la presentan y he escuchado su nombre de distintas maneras. Y a veces quizás el autor dirá, y que no, ese no es mi nombre. Yo me llamo así. Pero veo que usted lo ve como de la manera... Yo lo veo muy natural. Muy natural. Sí. Ok. Ahora, otra pregunta que quizás la mayoría quiere saber. Debe haber algún evento, algo tuvo que haber sucedido en usted, que desde el 2001, desde el 2000, que hizo su primera obra, entra esa chispa y que voy a empezar a escribir. Porque ver que desde el 2000 al 2020 usted tiene, se puede decir, prácticamente una obra por año y a veces años, como el 2002, 2010, 2011, dos libros. ¿Qué hace que usted voy a escribir? Y esa imaginación que fluye. ¿Qué pastillas toma? ¿Qué vitamina que está tomando? Porque todos queremos eso. Bueno, mira. Primero que este fue un proyecto a largo plazo. Mi papá era lector, mi mamá era lector y yo leía de 10 años las novelas que leía mi papá. Y mi papá decía, esa no es para niñas. No, él decía, si la entiende, la puede leer. Nunca me pusieron límites de que este libro no es para ella. Entonces, eso contribuyó. Y tuve un profesor en tercer año que me hizo amar la literatura. Cuando yo entro a trabajar con mi hermano a los 23 años, yo le dije a él, yo iba a cumplir 24, te voy a trabajar por 25 años, me voy a retirar antes de los 50 años y me voy a dedicar a escribir. Pero nadie piensa que un proyecto así tan largo, 25 años, sin embargo, 7 años antes, yo digo, faltan 7 años, voy a entrenar al personal y es ok. Cuando faltó el año, él dice, no puede ser. Ahora es cuando estás ganando más dinero, te vas para el negocio más malo que hay en Panamá. Y se le dice, lo que yo aprendí en mercadeo me va a servir. Y él, no, eso es una locura. Y yo le contesté, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Porque dice, estás ganando ahora más dinero que nunca. Digo, sí, pero yo quiero cumplir mis sueños. Y ya yo cumplí con la familia un negocio de él y yo trabajé por 25 años muy bien. Entonces, cuando yo me retiro, a los 49 años se presenta una grave enfermedad que venía dando como matices de que se va a presentar, que es esto. Y yo caigo en cama. Cuando yo caigo en cama, yo dije, yo no puedo abandonar mi proyecto, que es mi proyecto de vida. Ok, qué bonito. Yo voy a tomar una tregua, porque tuve seis meses acostada, gravísima. Yo voy a tomar una tregua, pero yo voy a cumplir mis sueños. Cuando me voy recuperando, comienzo, yo me acordé y decía, ¿de qué es lo que escribo? Cuando el problema de la dictadura, en Chitrea había un grupo de mujeres civilistas y yo pertenecía a ese grupo. Y yo les prometí, yo voy a escribir y yo voy a contar esa historia. Digo, esa va a ser mi primera novela. Y la segunda es testimonial. La primera autobiográfica, la segunda testimonial. ¿Por qué? Porque yo me acordé de lo que decía Hemingway a los autores novelos. Escribe sobre tu patio interno. Escribe sobre algo que tú conoces. Y ya después puedes crear. Y de ahí yo arranco con Caminos y Encuentros, que es la historia. Todo lo que pasa, el movimiento de mujeres civilistas, la persecución. Y la otra, una novela de negligencia médica. Todo lo que yo tuve que pasar con mi enfermedad, 50 años, para encontrar el diagnóstico. Y cuando encuentran el diagnóstico, hago la continuación. Que siguieran lo que nadie creía y diagnóstico NPI. Y de ahí en adelante yo exploto. Porque es como si me hubieran contado durante toda mi vida historias que yo nada más tuviera que escribirlas. Porque a mí de un sueño salió la raíz de Logera. De un sueño. Increíble. Entonces es increíble. Yo sueño que estoy parada sobre la tumba de Vitoria Escola. Pero ese no coincidía con el apellido de mi abuela cuando llegó aquí. El apellido de ella era Cabela. Entonces, ¿qué hago yo con unir el sueño, realidad y ficción? Y yo pongo que esa que yo veo en la tumba y que yo percibo estar sobre mi propia tumba. Yo decía, aquí estoy enterrada yo. Y era la misma fecha de mi nacimiento. Por eso la fecha del nacimiento. 500 años atrás. Entonces, pero se dieron muchas coincidencias con esa novela. Tanta así que es sorprendente. Yo misma me sorprendo. Porque yo, el nombre que me llegaba al personaje yo lo imagino. Y cuando lo imagino y lo describo, pienso. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre que llega a mi mente, así se llama el personaje. Aunque el nombre no se haya oído nunca. Y entonces me llega el nombre de Vicencio. Yo me hago un examen de ADN y comenzamos a buscar el árbol genealógico. Mi abuela llegó de 10 años y no recordaba que el papá tenía otro hijo. Y cuando vamos a averiguar, el hijo se llamaba Vicencio. Ya las novelas, las dos estaban publicadas. Entonces esa coincidencia, yo dije, guau, ¿cómo me llegó a mí el nombre de mi tío abuelo? Entonces esa novela fue como así toda de aventura. Y el crepitar de la hoguera también surge de un sueño. Porque yo, en la feria me agarran los chicos del Javier. Tienen que hacer la continuación. Esa novela quedó abierta, queremos saber qué pasa. Y esa noche, yo sueño que yo iba de regreso a Italia y me caía un hombre con una pluma travestida en la garganta. Y me decía, a ti también te van a matar. Y ahí inicia el crepitar de la hoguera. Es muy interesante porque, primero, yo me puse a analizar el nombre, la raíz de la hoguera y la imagen. Uno piensa que es algo como muy fuerte. Pero realmente, cuando uno empieza a leer, uno se percata que realmente no es exactamente lo que aparece aquí, lo que se lee acá. Lo que pasa es que la imagen la pone el diagramador, el creativo. Y entonces él quiso resaltar esa parte donde ellas la llevan a Victoria Escola, que la van a quemar la Inquisición. Y acuérdate que el ángel la eleva. Entonces, él cogió de esa parte para poner la imagen de las ejecuciones que hacían cuando quemaban a las personas que consideraban que eran brujas. Esta novela, el que la pudo leer en el 2020, aunque tiene ya varios años, se puede percatar que la búsqueda de la familia, del estar unidos, es algo tan importante que se vio el año pasado, que siento que esto se había perdido, esto de que estar más en familia, buscar más estar en casa. Y la novela lo demuestra, como que, oye, qué extraño. Estamos en el 2021, estamos pasando una pandemia y lo que me dice el libro es que, definitivamente, buscar la familia es una de las cosas más importantes. Exactamente, eso es lo principal y sobre todo cuando tú te das cuenta que tú descubres los lazos y tú dices, pero cómo pudo pasar esto, qué es esto, inconsciente colectivo, qué es esto, reencarnación, qué es esto. Entonces tú te haces muchas y ya en el crepitante logueira yo te digo lo que yo pienso que es, universos paralelos. Estamos todos en un universo paralelo y la segunda parte te va a encantar porque la segunda parte es tan buena o mejor que la raíz de logera. La puedes conseguir en un distribuidor alejo y ¿por qué? Porque como estas novelas no son las que mandan en los colegios, sino para público más adulto, aunque los niños ya la han leído toda, ya los niños la han leído toda, los niños van y buscan, ay, yo quiero leer toda la obra y las han leído, pero esta es más orientada al público adulto, yo tenía apagado todo esto. No se preocupe. Al público adulto, entonces ya tú te das cuenta que esto es otra cosa. Entonces yo explico los universos paralelos de una manera muy sencilla. Cuando ella se vuelve a encontrar con Victoria Escola. Así que les va a encantar esa segunda parte. La frase, la frase esta, si quieres conocer el presente, mira tu pasado. Y si quieres conocer tu futuro, mira tu vida presente. Es tan real, es algo tan vivido, algo diario que definitivamente si vemos nuestro presente y vemos cómo lo manejamos, estamos realmente viendo cómo puede ser nuestro futuro. Claro, somos arquitectos de nuestro destino y nuestras decisiones dicen cuál va a ser tu futuro. Me gusta, me gusta mucho, esta obra me gusta mucho la manera en que se maneja, en que primero su imagen, cómo va uniendo su vida, su fecha de cumpleaños, el 6 de diciembre, muy interesante cómo llegamos a esos eventos de que hay un tema de que no se habla, inquisición, ese tipo de temas a veces los escritorios no lo quieren ni tocar. No, porque es muy controversial, pero si tú te das cuenta, al final hay como un remanso de paz con la oración. Mira, yo estaba buscando algo que fuera como conciliatorio con todo lo que se pone en la novela. Y encontré, abro así y encuentro una estampita de San Francisco de Asís y la voltece. Haz un instrumento de tu paz, digo, este es el final de La Raíz de Lodera. Súper, súper interesante. Yo les quiero, yo les hice las preguntas, pero los que están aquí, yo sé que quieren preguntar. Hay algunas preguntas, hagan las preguntas. Miren, tienen a una persona que, Dios mío, del 2000 al 2020, una obra o dos obras, eso quiere decir que es imaginación, ¿no? Pueden preguntar, ¿quién quiere preguntar? Así es. A ver, no me diga que se me quedaron congeladas. Siéntanse en confianza, porque yo soy una persona muy sencilla, que los va a tratar con mucho respeto y mucho cariño. A ver, yo vi a alguien que tenía unas preguntas escritas en unos papelitos. Puede hacer las preguntas, que no tenga pena. No, para nada. Pregunte, pregunte. Ahí va, yo creo que va a abrir su micrófono. Sí, sí, ya lo va a abrir. A ver. No te rías, no te rías. ¿Qué vas a preguntarle? Buenas noches. De verdad, wow, un placer tenerla aquí esta noche, de verdad. Es un privilegio, porque cuando a mí, en la secundaria, las primeras novelas que yo leí fueron Encuentros y Caminos y Roberto por el Buen Camino, de verdad que marcaron mi juventud en aprendizaje, en muchas cosas, y eso es de admirar. Guau, la influencia que un escritor puede tener sobre ese momento en uno, pues. Así es. Mi pregunta sería, ¿cuál de todas esas obras que usted tiene, cuál es su bebé? ¿Cuál es esa obra que usted es como su niña, como su niño? Mira, esa es una pregunta que la gente piensa que es fácil y no es. Antes que nada, voy a abrir un paréntesis para decirte que Roberto por el Buen Camino tiene continuación. Los muchachos me dijeron, tiene que hacer la continuación año tras año. Y una doctora hizo la tesis doctoral en los Estados Unidos sobre Roberto por el Buen Camino y el instructor de la tesis dice, dile a la escritora que continúe la historia, que esta es una herramienta para evitar las pandillas y la delincuencia de los jóvenes. Bueno, contestándote, yo tengo una novela favorita. Antes yo decía una, otra, otra. Cuando salió Vida de Compromiso, la novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años, porque eran 28 años, pero en dos años no hubo jubilación y ella trabajó 30. El amor que ella tenía por la educación. Teniendo seis hijos, entonces mañana y tarde iba a la escuela y no había IPE y habían estudiantes de lento aprendizaje. Y ella a esos estudiantes se los llevaba de cinco a seis, los llevaban los padres a la casa y cada hijo de ella era tutor de un estudiante para ayudarlo, era maestra de primer grado a llevar la mano y todos esos niños que tenían entre 12 y 14 años en primer grado aprendieron a leer y a escribir. Ella decía, tienen que aprender a leer, a escribir y a sacar cuenta para que se puedan incorporar con un trabajo. Y ella lo logró, ese amor que ella tenía y yo por eso no la hice de principio. Yo quería hacer esta novela, la hice hace como tres años, cuando ya tuviera la experiencia para tratar de hacer mi mejor novela. Vida de Compromiso es esa novela preferida, sobre todas las deudas. Pasándose realmente por el ejemplo de su mamá, definitivamente, ¿no? Es algo muy bonito. Serena, excelente, ¿no? Usted dijo, Serena, que usted había leído otra novela de la escritora. Ella dijo Roberto y yo novela. Encuentro y Camino. Sí, Camino y Encuentro, que fue mi primera novela. Esa fue la primera, y tuve la gran suerte de ganarme una mención en el Ricardo Miró con mi primera novela. Esa es suerte de principiante. Yo no considero que tenga un gran talento, pero yo creo que a escribir se aprende escribiendo. Y en la medida que tú atras, el verdadero talento es atrapar al lector. Una vez que tú logres a eso, lo demás lo aprendes en el camino. Se hace camino al andar, como dice el poeta. Esta novela, la última novela que usted acaba de escribir, le hago una pregunta. ¿Siente usted que la última es como que lo que acaba de salir, la voy a cuidar, o sigue siendo la novela que usted me acaba de decir de su madre? Mira, esto es que has dicho algo muy importante, Naldi. Hay personas que después de que van dejando las novelas, yo cargo, cada novela es como tus hijos, y yo cargo a los 24. Realmente, va saliendo una novela, usted la sigue... Toda, y por eso es que todavía Camino y Encuentro se sigue vendiendo. Yo no abandono a ninguno de mis hijos, a ninguno de las novelas. En pandemia hice una novela. Miren, las novelas que más problemas me han dado a mí son las novelas políticas. Yo tengo, no hay trato, una mujer que lucha contra la corrupción, agenda para el desastre, el retorno de los más. Tengo el poder desenmascada, se presume culpable, y ahora, en pandemia, hice una que va para el 23. Tengo la novela del año 23 lista ya. No sientas veces... Novelas que caen, te caen, te toca mucho, porque tú pisas muchos callos y la gente llega a reclamarte. Yo le dije una vez a un político, ¿pero usted por qué se siente aludido? ¿Usted es corrupto? Y se no ha habido entonces. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hace? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo hace cuando alguien se siente que... Oye, esa página 24 creo que están hablando de mí. Bueno, entonces yo le digo, ¿pero cuál es el problema? Y dice, no, yo no soy. Es mi adversario político. Digo, bueno, entonces compre una novela, usted la lee y después se la regala. Me imagino que eso le ha pasado varias veces. Muchas veces. Una vez hasta me trajearon la mesa donde yo, el cupidio donde yo estaba firmando. Y entonces yo le dije al señor, pero yo estoy muy disgustado en la feria y la fila larga. Y entonces yo le dije, espéreme en la salida. Así como yo hacía en el colegio, a mí nadie me hacía bullying, porque el que me hacía bullying, que era en primaria, yo decía, espérame en la salida. Y si me va a pegar, yo mejor no le hago bullying. Eso no es la imagen. Usted no logra esa imagen de que espérame en la salida. Esa imagen no es. Pero quiero que sepas que eso era un, él se dio cuenta que era un chiste. Ok. Porque él me dijo que él estaba muy bravo. Y yo dije, bueno, espéreme en la salida, ya lo arreglamos. Y entonces él se queda riendo, se dice, qué vacilada me ha dado la escritora. ¿Sabe una cosa? Yo voy a leer la novela. Vamos a ver qué tiene. ¿Cómo daba una opinión? ¿Cómo podía dar una opinión entonces si no había leído ni tan siquiera la novela? Claro, pero eso lo hacen hasta algunos periodistas. Una vez una me viene a decir, digo, mira, cuando tú invites a un escritor, léete algo de ese escritor. Porque entonces vas a afinar sobre lo que otro te dijo y no tu propia opinión. Así mismo se lo dije. Porque, ¿cómo va a decir que me dijeron y ella está haciendo una entrevista? ¿De qué estamos hablando? Y entonces con la mejor de mi sonrisa, digo, la próxima vez, te voy a dejar una de regalo para que te la leas. Vamos a ir aprendiendo todos esos tips. Alguien, tengo aquí, hay dos personas de otro club de lectura que les dije para que compartieran también en la conversación. Sí, Araceli y creo que Luis también son de otro club. Y club Las Luciérnagas, ¿cierto? Y les invité porque... Sí, buenas noches. A mí me encanta compartir conocimiento y que las personas aprendan. Eso es algo tan bonito, el conocimiento que no sea egoísta. Eso me encanta. Y por eso las invité. No sé si quieran hacer alguna pregunta, Araceli. Con mucho gusto. De lo que quieran preguntar. Buenas noches. Un placer poder tener la cercanía con una persona que... Con una escritora y que no solo que sea escritora, sino panameña. Eso es súper importante. Estuve leyendo rápidamente. No he tenido la oportunidad de leer algún libro. Usted soy... De hecho, soy nueva en esto. Tengo apenas un año. Justamente que me invitaron a participar y para crear el hábito, que es un hábito muy bonito. Y algo que me llamaba la atención cuando estaba leyendo sobre su biografía es cómo ha tomado esa dedicación, sobre todo de seguir el legado de su madre. Porque veo que un poco es... En el clavo. Es seguir el legado de mi madre. Sí, sí. Lo que pude leer entre líneas es eso. Su madre es... Usted se dedicó a la gerencia, pero de la empresa familiar, pero a través del legado de enseñarle a la población, o en este caso a los niños, usted de todas maneras lo quiera hacer sea para niños, adolescentes o adultos. Y ver que lo hace y todo activando. Hay algo muy interesante. Yo he llegado a los adultos a través de sus hijos y algunas veces de sus nietos. Porque la generación de nosotros leía, pero una generación de padres que solo algunos leía. Y entonces cuando veían al hijo y que la comida está ahí, déjenmela en el microwave. ¿Pero por qué estoy leyendo? ¿Pero no puede suspender? No puedo. Pero por favor, no puedo. Déjenmela ahí. Dice, yo tengo que leer ese libro que tendré ese libro que le encanta tanto. Y entonces ahí carté yo al adulto. Y entonces ahora tú ves en las ferias todas las familias leyendo. Y a través del programa Siembra de Lectores que creamos círculos de lectura, aglutinamos los diferentes círculos de lectura y a algunos les tenemos que dar asesoría porque no saben cómo se hace. Y por eso es que yo mando esta reunión para que la vean directamente en Siembra de Lectores y ellos en su casa. Yo tengo círculos de lecturas amicales, familiares, comunitarios, de los colegios, de universidades. Entonces, porque si hacemos una comunidad de lectores, cambiamos un país. Y entonces ella dio en el clavo a la Celi exactamente lo que hizo mi mamá con los niños. De lento aprendizaje lo hice yo con los que no eran lectores. Miren, yo me iba a los colegios de riesgo social y le decía a la profesora de español, déjame leer la primera parte de Roberto que comienza. O sea, es asaltado el muchacho en un cajero, le pueden unas nueve milímetros en la cabeza y se ve el diálogo. Dice, quieto man, si respiras, te mueres. Entonces, un muchacho de Tucumán me dijo, no, escritora, así no es la entonación, es quieto man. Espero que sepas que eso hizo que los chicos en riesgo social leyeran toda la novela y para ellos le preguntan ¿cuál es su mejor novela? Roberto por el buen camino. Y entonces ahora sale la continuación y ellos dicen ¿con qué vendrá la escritora ahora? Y entonces yo les pregunto, les gusta, les encanta y yo he comenzado a promover la lectura desde primaria, desde tercer año, grado. Yo tengo una maestra que ella ha llevado los estudiantes desde tercer grado, está en Arraizán, en el Colegio San José de Belén, y yo todos los meses, un sábado, el primer sábado que ustedes están invitados, yo hago un conversatorio, pero ellos saben que yo tengo capacidad para 100 en Zoom, están ahí desde las dos y media esperando. Claro que cuando llegan a 100, si ya no tienen capacidad, se van para siembra de lectores, pero entonces no pueden participar, solo lo ven. Entonces yo sé que ellos están esperando en siembra de lectores. Entonces, lo que es un niño, un sábado que se siente hablar con su escritora. Sí, eso es algo que realmente, por eso le decía, nosotros estuvimos aquí a Miguel Esteban y vemos eso de que son muy accesibles y habló muy bien de usted también, ¿no? Yo lo orienté, yo lo orienté cuando él comenzó, cuando la gente comienza hay que orientarla y no hay que ser egoísta, hay lectores a todos, porque tú no eres lectora de un solo libro, tú eres lectora de muchos libros, de muchos escritores. Entonces, pero yo solo soy con mis amigos, porque en la literatura hay un mundo feroz, donde hay odios porque tú triunfaste, triunfaste, entonces yo digo que yo ayudo a mis amigos, a mis enemigos con perdonarlos es suficiente. O lo dice que lo esperen afuera, esperen afuera. Yo los perdono, que con eso es suficiente, entonces, porque hay envidia y sobre todo cuando sacaban los más vendidos y era una mujer, no soportaban eso, eso era como, entonces comenzaban a denigrar que la campesina, yo nací en Panamá, pero yo digo que soy de Chifré, porque viví 46 años en Chifré. Cuando yo tenga 92 años y llego, puedo decir que soy Panamá, mientras tanto soy Chitriana. Estoy diciendo Chitriana, ok, ok, excelente, excelente. Por aquí hay unas Chitrianas también, por aquí hay unas Chitrianas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta a la escritora? ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Lo que quieran preguntar y si quieren escribir también las oriento, ¿cómo se comienza? Buenas noches, yo sí tengo una pregunta. Cuando, bueno, son dos preguntas. La pregunta número uno es, ¿qué fue lo que la inspiró o qué fue lo que hizo que usted escribiera la novela de Travesías Mágicas? ¿Qué fue lo que hizo como que pudiera escribir ese libro? ¿Qué fue lo que la llenó para eso? Bueno. Y la pregunta número dos es, ¿cuáles son como los tips que le daría a alguien que quisiera comenzar a escribir? Ah, perfecto. Mira, te voy a comenzar la de Travesías Mágicas. Mi sobrino tenía cinco años, Raulito, y entonces yo le dije, ¿qué quieres que te regale para el día del niño? Él me mira y dice, ¿tú no eres escritora? Digo yo, sí, tenía dos novelas nada más. Dice, hazme una novela donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. La novela más divertida, hacer esa novela fue un juego. Él sentado frente a mí y decía, hazme como un cuentito de mi hermana Rosa María, de mi hermano Coquín, porque eran los hermanos más grandes. Entonces, para mí eso, dice, a mí me hubiera gustado conocerte cuando tú eras una niña y uno de los capítulos él va a visitarme en el tiempo y yo tengo la misma edad de él. Él visita a su abuelo cuando su abuelo acababa de perder a la mamá y estaba muy triste. Y como el niño consuela a otro niño que su abuelo, entonces cuando vamos al futuro, él visita de niño a su hijo que era candidato a las presidenciales y hay fraude, ya hay todo. La novela es lo más divertida. Miren, yo cuando, aunque sea una persona adulta, cuando yo veo a alguien deprimido, yo lo mando a leer travesías mágicas porque tú rescatas a tu niño interior, tú te acuerdas de la niñez. ¿Estás triste? Dale las riendas de tu vida a ese niño interno que te enseñará a vivir el aquí y el ahora porque tú regañas a un niño, el niño llora y a los dos minutos se secan las lágrimas y sigue jugando. Ellos viven el momento. Entonces tenemos que recuperar esa espontaneidad que nos da la niñez en los años de la inocencia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Estrella feliz así, de verdad. Qué rico sería, no, esa oportunidad de que tenga alguien que me escriba y que yo sea la protagonista de la novela. De todos los que estamos aquí, yo creo que tendría mucho material porque todos hemos vivido cada cosa. mi recomendación para la segunda pregunta es eso, escriban su historia familiar. Todo el mundo puede escribir y si no lo vas a hacer comercialmente, dentro de 40, 50 años, las historias de los abuelos ya no se van a recordar. Entonces, ¿qué conoces eso? Y así te acercas tú a ese anciano de la familia que a lo mejor se siente desplazado y vuelves a hacer que vivan sus años de gloria, sus años dorados y tú le recuperas en ese anciano todas esas memorias y tú vas escribiendo y ¿cuál es? A escribir se lee, se aprende escribiendo, pero hay libros de creación literaria. En mi página web www.rosetapia.com hay una que dice tutoriales. Ahí yo recomiendo libros de creación literaria que están en Amazon, cuestan hasta menos de 5 dólares y tú lo bajas al teléfono con una aplicación y tú vas leyendo cómo se hace un personaje, cómo se escribe una novela, todo te lo voy poniendo ahí en 37 videos porque yo no tengo tiempo con todo lo que yo escribo para dar talleres, pero sí me oriento cómo tú puedes aprender a aprender y así aprendes tú. Además, el Ministerio de Cultura también está dando unos seminarios que se llaman Profe para poesía, cuentos, eso. El de poesía lo da Salvador Medina y el de cuento lo daría y él barría y él o ustedes pueden aprender por su cuenta como lo dice yo. Yo me ponía como meta todas las semanas leer un libro de creación literaria. Hay algo que, bueno, entre todo lo que ya hablamos y para no extendernos tampoco, dos cosas muy importantes que veo y que también no comparando con el señor Miguel Esteban que es su accesibilidad al internet, a lo virtual, ese tipo de cosas que muchos autores creo que no todavía están como que reacios a eso, mostrarnos de manera moderna, ver esto, que usted tenga tutoriales y que todo el mundo pueda accesar un círculo de lectura accesible a todo. Creo que eso es definitivamente éxito, mostrarse realmente y ir con el tiempo, no quedándonos atrás sino avanzando. Mira, yo le digo a los muchachos que en tecnología, cuando tú me dices la raíz de la hoguera, yo hoy en la tarde hice el el para Zoom, entonces yo le digo en tecnología yo soy milenia y ellos serví y entonces le digo yo a la profesora, profesora, pero den el santo, antes de la pandemia yo le decía ay no Rosemary déjate de eso, digo mira, yo no puedo ir a Chiriquí, a Colón, a Los Santos y a Bocas del Toro, pero por internet puedo hacerlo en un día. Claro, por supuesto. Entonces ahí es donde está, digo yo, si te quedas, si te quedas, dejas pasar el tren de la tecnología, te quedas en la estación del olvido. Sí, queda rezagado. vas a perder rezagado, vas a perder vigencia y no puede ser si todos podemos aprender. Además, yo diagramo mis novelas para abaratar el costo. Por eso, mira, yo creo con mi editor como tú no tienes idea, cuando quieren subir por algo, yo una vez me quedé mes y medio sin hablarle al gerente porque le subió 50 centavos a las novelas porque yo quiero que en este país la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Sí, eso es muy loable porque sus novelas, el costo, el costo y lo que uno obtiene es muchísimo, pero el costo es realmente accesible a todo el mundo, definitivamente el libro es muy, muy accesible. ¿Has pensado en algún momento pasar de esto a tenerlos también en internet? Los tengo en Amazon desde hace tiempo en formato digital y papel para los que residen allá pero hay gente que ya tiene tablet y lo bajan en la tablet. Yo tengo todas mis novelas, yo fui la primera persona que publicó sus libros en Amazon con un doctor en psicología que estaba en el grupo y Alex Cantón me dijo yo te voy a enseñar, me enseñó a pasar un libro y a la semana yo tenía los 15 libros ya en Amazon y él dijo he creado un monstruo y bonito formato y todo mira precioso porque yo quiero hacer algo de calidad entonces si tú andas a hacer tienes que ponerlos más caros porque los mandaste a hacer yo la portada si tiene que ser una portada profesional porque ese no es mi campo pero lo de adentro yo lo diagramo todo y yo sé que ahora que se ponen los tiempos viene la guerra por los precios y tú sabes que también tengo algo que cuando hacen ofertas cuando vienen las ferias yo dije feria para qué si no es para libros más baratos yo quiero que me bajen el libro ay ya está barato yo quiero que me bajen el libro ya que bueno de verdad que yo sabes que ahora gran morrio lo están haciendo también por la página web y te lo mandan a tu casa y en días pasados yo le dije hicieron una promoción y te bajaban el 10% con un código yo de vez en cuando les digo hagan algo tienen que ver cómo hacen y apretan mis libros yo tengo una opinión sobre eso muy personal porque yo quería unos libros y cuando nos fijamos en el precio o que estaba lo habían rebajado y todo lo demás de su porcentaje pero lo que era el envío y todo lo demás lo que yo estaba gastando en el envío ya era el costo del libro entonces pero es que depende del envío porque tú también lo puedes ver quién tiene esos deliveries más baratos y mandarlo a buscar sí sí no pero me encanta esto de tenerlos bueno yo no soy muy partidaria aquí hay alguien que sí lee muchos libros en su tablet demasiados pero hay algo que no me encanta ese olor cuando uno abre un libro yo no sé si alguno aquí sufre de eso de esa adicción veo que Luis dice y que sí yo también sufro de esa adicción pero tú sabes que fíjate para que tú veas lo que es bueno para una persona y lo llena de felicidad yo cuando el libro tiene más de tres años no lo puedo leer porque me da alergia el alergólogo se da cuenta y me dice Rosemary estás leyendo libros viejos digo sí estoy leyendo los clásicos y se lee los en la tableta sí hay personas bueno yo soy yo soy de esas de que a mí me encanta abrir un libro y tenerlo nuevo y oler esa sensación un lector abrazar ese libro en la noche yo no sé lo digo así me achurro una página y al día siguiente me duele pero me dormí abrazado el libro esos son los lectores fabulosos sí aquí hay unos así aquí hay unos lectores así de que tuvimos unos cursitos de que les indiqué de que no se podían doblar las páginas ni rayar ni colocar cosas nada de ese tipo de cosas pero pero siempre pasa pero a mí me dijo un lector a usted le molesta que un libro lo raye y yo puedo rayarlo todo lo que quieras porque cuando tú subrayas algo es que eso en especial esas palabras que tocaron la Biblia bueno sí es interesante alguien más bueno alguna última pregunta porque de verdad no te limites no te limites porque todavía no tenemos una hora yo siempre hago los conversatorios de una hora así que tú no te limites yo siempre tomo nada más los 40 minutos porque de verdad que compartimos pero a otra bueno hay algo que me gusta que usted indicó y aquí hay mamás aquí hay unas mamás hay una psicóloga también y lo que usted dijo sobre novelas psicológicas Mujeres en Fuga es tres mujeres con adicciones no tóxicas una a la ludopatía en los casinos la otra a la compra conclusiva y la otra tiene una adicción afectiva Mujeres en Fuga que escapan de sus de sus conflictos y se refugian en una adicción y también a mí me gusta el temor que es violencia doméstica la cárcel del temor y un grito desde el silencio que es el problema del bullying el oscuro abismo del bullying así que tengo varias novelas psicológicas a mí la psicología siempre me ha gustado mucho mira cuando yo leía los libros los ensayos de Jung nunca me imaginé que eso me iba a ayudar a formar a conformar un personaje si tú ves los personajes míos no se parecen hay gente que todos los personajes son igual al autor y eso da mucha pereza así te da pereza leer una novela así entonces eso es importante a la hora de formar un personaje que tú tengas ciertos conocimientos sobre psicología cuando leí Mujeres en Fuga hubo un psicólogo que dice yo creía que tú eras psicóloga digo no es que yo me leí cerca de 30 ensayos para hacer esta novela se prepara mucho entonces usted cada vez que va que ya tiene una idea que tiene una idea un sueño una vivencia hago lecturas y hago entrevistas porque yo entrevisté a una mujer con adicción afectiva y me dijo que el hombre la maltrataba le hacía la volvía pero ella lo amaba y ese era el aire que ella respiraba y yo le dije y digo yo pero tú te separaste dice no él me dejó digo cuántos años tienen que se dejaron dice 12 años digo estás muerta porque no respiraste en 12 años entonces como una persona puede llegar a raíz de la novela que ella leyó la novela ella pudo liberarse de eso y ya dice que ni se lo encontraba y era como encontrar al vecino no le importaba pero ella vivió una obsesión por 12 años después que la dejó en la novela hay muchas fechas muchos lugares o sea que realmente se prepara investiga todo lo que va a redactarnos definitivamente no es algo de que para que el trabajo sea serio y esté fundamentado tienes que uno no puede escribir un libro así como el que escribe y después eso te deja mal porque tiene fundamento todo lo que tiene fundamento con una cultura bien fundamentada dice que hablando locuras que pasó aquí entonces es bien importante que lo fundamentes en una investigación inclusive para niñas bellas yo entrevisté a 17 niñas para ver cómo hablaba una niña cómo se comportaba porque no puedes poner una niña a actuar como actuaría yo claro o sea que definitivamente cuando va a hablar algo de que tenga ya habló de psicología de las niñas si va a hablar de algo que sea delictivo usted pregunta escucha Roberto por el buen camino 17 jóvenes del centro de cumplimiento los llevamos a un círculo de lectura y en ese círculo de lectura ellos después fueron a mi presentación yo le pedí permiso a la ministra y ellos dicen vamos a ser camareros digo no ustedes van a ser el comité de protocolos ellos se encargaban de colocar y una de las señoras dice de que colegio fueron muy bien arreglados digo yo del centro de cumplimiento dice eso que es una escuela digo el tutelar de menores dice nos van a robar cuando el muchacho presentó el muchacho estuvo en el momento equivocado a la hora equivocada odontólogo el papá y la mamá CPA el muchacho dijo a los representativos de la sociedad que está aquí queremos pedirle perdón 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 la que más lloraba era la señora que había dicho eso de los 17 solo uno regresó a prisión 16 16 se han salvado y eso hace más de 14 años ya entonces sí podemos evitar le iba a ser bueno ahí está alguien levantando la mano adelante yo Araceli Araceli quiere preguntar vamos Araceli tengo una pregunta que surge de lo que acabo de mencionar cuánto tiempo le toma a usted entre la investigación la diagramación y ya que plasme toda la historia y salga a la calle el libro cuánto tiempo toma todo este todo este proceso más o menos nueve meses a excepción de la raíz de Loguera la raíz de Loguera armonizar los dos hilos narrativos la edad media y el tiempo actual me costó un poquito más de trabajo pero eso fue como una maestría después de ese libro ninguno me ha dado dificultad pero yo escribo todos los días yo descanso el domingo hay gente que dice cinco años pero en enero estuvieron una hora en febrero los carnavales en marzo hace calor en abril la semana santa en mayo está lloviendo y así se van y no escriben nunca entonces escribe todos los días todos los días todos los días o escribo o revisto pero todos los días dos horas y cuando estoy en fase creativa tengo que poner la alarma en el celular porque un día comencé a la una yo creía que llevaba dos horas y eran las siete de la noche no me había parado ni a tomar agua pero en esa fase creativa no haya bueno ya dijo que una alarma pero es fluido todo fluido sí tienes que parar porque tú no puedes estar tantas horas sentada entonces yo me obligo yo me obligo a parar digo ya no puedo seguir más pero sí entonces al día siguiente tú lees lo que escribiste y se te dispara de nuevo la imaginación me gustó mucho lo que dijo sobre al inicio de que la lectura debe ser para todo el mundo ¿no? y yo voy a voy a meterme en esto de que realmente a veces pienso de que ay yo no le voy a dar este libro a mi hija porque me lleva a pasar y que es como muy fuerte es como pero usted dice que no definitivamente mi papá decía si lo entiende porque hay niños súper dotados si lo entiende lo puede leer mira los 10 años yo leí Crimen y Castigo mi mamá maestra primera ay matan una anciana con una hacha mi papá decía si lo entiende lo puede leer los miserables y mi papá comenzó a conversar conmigo sobre la novela y se la entendió que lea todo que bueno porque a veces uno le pone le coloca límites a veces a los hijos por este tipo de cosas pero pero realmente no los que tienen niños chiquitos hay algunos hay niños la novela que posiblemente publiquen este año depende de las ventas de la anterior de 20 años después es la historia de un niño genio mira a la feria llegó un niño donde la mamá dice ha leído todos pero yo no lo dejé leer mujeres en fuga y el niño viene por detrás y cuando la mamá estaba así viendo otro libro y se la leí en el baño con la linterna del celular para que no quiera la mamá la luz prendida entonces me voy a decir ¿qué puedes hacer contra un niño genio? alegrarte de que tienes un niño genio claro 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 ¿alguien más quiere hacerle alguna pregunta? estamos todos felices y conformes yo siento que yo yo me siento muy feliz de tenerla y que de verdad que nos haya tomado en cuenta eso que dijo que aunque sea un lector es importante es como nosotras como docentes y otra colega nosotros podemos hacer un seminario de clases aunque sean dos estudiantes porque nos gusta y dar conocimiento es maravilloso ¿no? y uno se siente muy bien te voy a recomendar vida de compromiso cuando tú leas esa novela tú te vas a sentir tan identificada es muy bonito eso poder brindar y no ser egoísta no ser egoísta si no hay más preguntas de verdad que yo muy feliz de tenerla de conocerla de saber que es muy accesible aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea pensábamos de que bueno si le escribimos a Bruce Marie nos irá a contestar a veces la vemos sentada en la feria como muy rey así muy así seria ¿será que no? ¿será que querá venir? ¿nos ignorará? no si yo no contesto es porque el internet se dañó y no me llegó el correo yo le contesto a los niños los únicos que ellos saben es que yo no hago tareas una vez yo la quiero mucho y 17 preguntas digo yo te quiero más y no voy a perder que pierdas el privilegio de aprender buscando la investigación entonces yo contesto siempre 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 porque yo quiero ese abrazo entre el lector y el escritor y la escritora que se sientan parte de un mundo donde todos vamos a promover la lectura ¿en qué colegio trabajas? yo soy de la Universidad de Panamá y aquí estoy estudiante de la Universidad de Panamá estudiante de la Universidad de Panamá que hicimos este club de lectura porque a veces al leer a veces sentíamos que no comprendían que les faltaba ciertas cosas y hoy nosotros vamos a hacer un club para que todos empiecen a conocer a nuevos autores que conozcan autores panameños y por eso lo hicimos esta iniciativa fue a medida de eso ¿no? ver que los estudiantes a veces necesitaban adultos ya esa fluidez esa fluidez para poder Martín mira un estudiante de la tecnológica que me dijo yo voy a ser ingeniero yo no necesito leer digo te voy a hacer una pregunta tú vienes ya como ingeniero hay otros prospectos pero uno es lector y tú no eres lector ¿quién crees tú que va a expresar mejor su conocimiento? ¿tú o el lector? dice el lector digo entonces dice me votó digo ni tan siquiera te voy a contratar por no ser lector y el muchacho se convenció y ahora es uno de mis más fieles lectores que ayuda mucho a la manera de expresarse ser lector yo me doy cuenta sobre todo en secundaria cuando hay un lector y cuando el otro no es lector hasta por la forma de estructurar la pregunta es que bueno algunos de mis queridas estudiantes para que se despidan despidan el grupo ya veo que están haciendo como que despídanse las palabras del grupo Araceli del grupo y Araceli y Luis del club Las Luciérnagas algunas palabras que quieran que quieran para despedirse bienvenidos bienvenidas bueno yo quería yo quería comentarle que eso es muy incierto ahí leyendo pues la raíz de la hoguera que la profesora nos hizo tremendo regalo tuve que agarrar el diccionario y buscar la palabra alquimia pragmatismo noticismo transmutación porque ¿qué estoy leyendo? o sea como estoy comenzando en la lectura o sea como a meterme o sea yo he leído novelas porque te mandan a leer una novela en la en la escuela en la universidad pero bueno ahora sí estoy como tratando de meterme más de lleno entonces ahora busco el diccionario y trato como para poder entender y eso también ayuda mucho al ya has hecho muy buena reflexión porque todo eso de la novela te enriquece cuando alguien toca un tema entonces tú lo conoces ya sí exactamente Luis iba a decir algo Luis buenas noches bueno como saben ahora se les comentó un poco sobre el círculo de lectura de las luciérnagas nosotros en general leemos de todo tipo de lectura no hemos tenido la oportunidad de leer una novela panameña por el momento quisiéramos tener esa oportunidad que he visto este chance y me pregunté si le preguntara a Rose dice que somos amigos así es ¿qué novela me recomendaría? a ti te voy a recomendar te voy a recomendar Se presume culpable esa fue la que presenté yo no el año pasado sino el año anterior esa fue una revolución en la feria fue la novela más leída de toda la feria y la que más reclamo porque te deben presumir inocente cuando resumen culpable y tú eres inocente entonces tú tienes que salir a probar que eres inocente cuando debe ser al contrario esa es una novela que tú no la vas a soltar no vas a respirar hasta terminar la novela le agradezco la sugerencia puesto que si la leemos en el círculo de lectura entonces estaría invitada en un momento para conversar de la misma con mucho gusto acuérdense que a mí pueden ser uno o cien y podemos usar mi plataforma porque mi plataforma es indefinida y así ustedes no tienen que decir ay nada más puedo hacer una pregunta si no pueden conversar la metodología que utilizamos en el círculo de lectura le comento a veces estamos conectados hasta tres horas seguidas que nos vamos hablando sobre el libro y salen temas generales y realmente es un muy bonito círculo de lectura todo lo que se aprende en esos conversatorios porque lo que no viste tú lo vio el otro entonces es correcto eso es increíble eso es increíble bueno utilizamos métodos reflectivos en cuanto a la temática que se está desarrollando en la literatura también hablamos bastante del autor para conocer entonces de dónde surgen esas ideas realmente es una muy bonita oportunidad vi la oportunidad que nos invitaron acá muchas gracias cualquier cosa si en algún momento se interesan en participar en el círculo de igual manera podemos participar en su círculo cuando en el club de lectura tengo entendido que lo llaman club así que pues aquí estamos para cualquier cosa y otra cosa ustedes van a ustedes ya tienen mi enlace yo tengo un solo enlace para siempre los primeros sábados de cada mes a las 3 de la tarde yo tengo un conversatorio con los lectores con el que se conecte hayan leído no hayan leído lo único que tiene que ser a la hora porque los niños de San Bernardino están en España y si no miren ustedes van a ver que después le dicen yo te vi a través de Facebook porque avisan círculo de lectura entonces la gente dice yo quiero formar un círculo y entonces ellos nos están viendo nos están viendo por siembra de lectores un fuerte abrazo que muy muy bonito y de verdad que se le agradece un millón espero que todos estén muy felices igual que yo muy muy agradecida y bueno esperemos volvernos a ver en algún otro enlace con usted cómo no y te digo que voy a mandarles el video el enlace porque yo tengo un canal de YouTube se pueden suscribir a mi canal de YouTube y puedes entrar en la página en la página de siembra de lectores se agrega y puedes publicar todo lo que tú quieras de tus círculos de lectura porque yo la tengo abierta excelente muchas gracias muchas gracias encantada de estar con ustedes y ya les mandaré el video gracias saludos chao gracias hasta luego hasta luego Araceli muchas gracias chao chao gracias encantada gracias chao